10 miradas del mundo, por José Pablo Feinman 1. Últimos días de la víctima, 1982 Un cazador que va a encontrar quien lo case, iluminando las pantallas de años oscuros Años que eran justamente, de cacerías 2. Eva Perón, 1996 Cómo comprender un proceso histórico que cambió nuestro país para siempre A través de la vida de esa mujer, imparable ¿No vamos a atrever a hacer algo que ellos no quieran? 3. La sangre derramada, 1998 Argentina, escrita a través de la violencia como parte ineludible de nuestra historia 4. Peronismo, filosofía política de una persistencia argentina, 2010 Mi relación con el peronismo fue profunda e intensa durante los años 70 Dos tomos con más de 1500 páginas Que nos llevan a pensar y repensar el movimiento que definió para siempre La vida de los argentinos y las argentinas 5. El flaco, 2011 Diálogos entre un presidente y un filósofo Una invitación a leer nuestra historia reciente Desde una discusión entre la idea y la acción 6. Siempre nos quedará París, 2011 Un libro sobre la condición humana Observada desde películas inevitables 7. Filosofía política del poder mediático, 2013 Desde la llegada de la humanidad a la luna hasta la más reciente fake news Este libro nos coloca los anteojos necesarios para ver cómo pueden domesticarnos los medios de comunicación masiva 8. Historia y pasión, 2013 Estamos en medio de una charla entre Feynman y González Dos pensadores pero también dos amigos Que repasan sus vidas e ideas iluminando las nuestras 9. Timote, 2015 La tragedia son dos verdades opuestas que chocan ¿Qué pasa cuando un libro nos descubre nuestras propias tragedias? 10. Filosofía aquí y ahora, 2008-2016 La serie que nos dio las herramientas para pensarnos en forma crítica Para conocernos mejor a través de pensamientos argentinos y universales Licenciado en filosofía, finalmente hemos llegado a la televisión Sí